Vuelva a repetirse. Bueno, eso es lo que no tiene que ver, digamos, no podemos decir estrictamente que eso es así, ¿no? No es que todos los días se vaya a dar un fenómeno como este. Claramente, si uno mira en el tiempo, la frecuencia de estas tormentas tan intensas ha ido aumentando y va a seguir aumentando, pero no quiere decir que ocurran una atrás de la otra, ¿no? Lamentablemente no podemos predecir eso. La predicción tiene que ver con el alerta, tiene que ver con la predicción a corto plazo, o sea, a pocas horas o a un día, y tratar de poder alertar a la población mediante un sistema intermedio que podría ser un sistema de emergencias, alerte a la población para ver qué pueden hacer, qué se puede hacer ante la probabilidad de que esa tormenta descargue sobre, por ejemplo, una ciudad como La Plata. Rustinucci, concretamente el mensaje para las autoridades es prepárense, porque esto va a volver a repetirse concretamente. Claramente ese es el mensaje. O sea, nosotros sabemos, esto no es nuevo, ¿no? Ya hace rato que esto lo venimos diciendo, la frecuencia de precipitaciones extremas ha ido aumentando y va a seguir aumentando. Entonces lo que hay que pensar es, en conjunto, cuál es la mejor forma de ser menos vulnerables a la ocurrencia de estos fenómenos extremos. Matilde Rustinucci, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora a la ciudad de La Plata, a otro sector de la ciudad de La Plata, Ringuelete, donde también se produjeron víctimas fatales, donde la situación ha sido y sigue siendo muy complicada. Allí está Paula D'Ambrosio. Paula. Ariel, y de la desesperación de los vecinos de querer salir de sus casas, de ver cómo lo perdían todo, pasamos a la angustia de hoy, 24 horas después. Y vemos en las casas de la zona de Ringuelete, una de las zonas más cercanas al arroyo El Gato, el arroyo que se desbordó. Estamos en el cruce de la 517 y la calle 9, exactamente a 200 metros de este arroyo. Y miren ustedes a qué altura llega, un metro veinte aproximadamente. Esta casa lo perdió todo, de hecho dentro de la misma ya no hay piso. Levantaron todo el piso, tuvieron que dejar la carpeta. Pero si vemos simplemente a los vecinos que viven enfrente, vamos a ver que la vereda todavía está negada. No pueden prácticamente salir de su vivienda, lo hacen con mucho cuidado. Las veredas son muy angostas, aquí hay mucha zanja. Recordemos que por supuesto no hay bocas de tormenta y sí hay zanjas para sacar el agua. Y esta es la situación entonces que ellos están viviendo acá. La altura llegó muchísimo más, por supuesto, aproximadamente a un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco el agua. Nos decían ellos que tuvieron que subirse arriba del placar y permanecer ahí durante ocho horas antes de que alguien lograra rescatarlos. Y en realidad esto se logró cuando el agua comenzó a descender. Como vemos ahora que prácticamente la calle es transitada, pero las veredas con mucho cuidado, por supuesto. Y los vecinos decían que además de la dificultad de todos los muebles que tiraron, como vemos acá en la vereda, este es un panorama totalmente normal durante las últimas horas. Uno recorre la zona de La Plata, sobre todo este barrio, y ves parte de los muebles de los electrodomésticos que han quedado irrecuperables, por supuesto. Están en las veredas. Comenzaron también a circular varios cartoneros, levantando lo que a ellos seguramente después les servirá para una reventa. Pero miren esta casa amarilla, 1493. Debido a las últimas inundaciones, lo que hicieron fue directamente anular la entrada principal. Entonces colocaron una mitad de pared de cemento, directamente, en vez de una barricada provisoria con madera, con arena o con chapas, como hicieron algunos de los vecinos de acá, ellos directamente hace meses levantaron esta pared. Pero ¿qué pasa? Entró igual el agua. Lo hizo directamente por el garage, por la zona habilitada que estos vecinos tienen. Permiso. Para poder ingresar a la vivienda. Y miren este panorama desolador, muy complicado. La heladera totalmente destruida. Por supuesto que todavía no hay luz en el barrio. Los muebles están tratando de recuperarlos de alguna manera. Pero que si caminamos un poquito más, vamos a ver algunos de los electrodomésticos, como este televisor, como otros dos más que hay en el fondo, que son irrecuperables, pero que ellos tienen, aunque sea la esperanza, de que los puedan revender de alguna manera para recuperar algo de todo lo que perdieron. Pero lo peor, es una pared que se derrumbó en una de las habitaciones del fondo. Miren cómo quedó esta parte. Irreconocible. Parece que esto no hubiera ocurrido en la ciudad de La Plata, porque si lo vemos no parece una vivienda. La cama que quedó dentro, por supuesto, ellos no lograron sacarla a tiempo, ellos no pudieron sacar a tiempo nada, lo único que hicieron fue tomar a sus hijos y tratar de salir de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que los vehículos quedaban en el medio de un río sobre la calle 9. Sí, te escucho. Ahí concretamente se produjo un derrumbe. Y estamos viendo la marca del agua, que es lo que se ve allí arriba. Esta es la marca del agua. Un metro treinta, aproximadamente. Lo que pasó aquí es que, claro, después de tanta lluvia, se dio la parte de abajo y entonces allí se derrumbó más de la mitad de toda esta pared. Quedó la habitación completamente al descubierto. Y lo que nos decían también estos vecinos, es que ellos tenían miedo por las otras paredes, y por eso, en los últimos meses, lo que hicieron fue picar la parte inferior y realizarla prácticamente a nuevo. Claro. Pero tampoco saben cuánto les va a durar. ¿Ven? Acá vemos la unión de la pared vieja con la pared nueva. Pero ellos dicen, esto no nos dura casi nada, pero por lo menos evitamos que se nos derrumbe la medianera y que la situación, por supuesto, que sea mucho más complicada. Nosotros llegamos aquí muy temprano y todavía veíamos a Leandro, el dueño de esta vivienda, o de lo que quedó de esta vivienda, cómo estaba intentando sacar el agua. Y nos decías que ayer fue una desesperación tremenda cuando te encontraste con el agua que ingresaba. Sí, era un caos. Los autos no podían circular, la gente que no te dejaba circular tampoco por las olas. Tenían miedo que siguiera ingresando mucha más agua a las casas. Claro. Lo que pasa es que nosotros acá, por lo que verás, teníamos la necesidad de sacar las criaturas y la gente no comprende eso. Fue todo un caos, un caos total. Vos tenés, Leandro, toda tu casa en este momento, aparte en la vereda y parte en el patio. Si yo te pregunto los daños que tenés, ¿cuánto calculás? Totales. 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 ¿Quién me va a venir a dar una mano? Nadie. ¿Qué vas a hacer hoy a la noche? ¿No hay luz? ¿No hay agua? No, no hay luz, no hay agua. ¿Te vas a ir a algún otro lugar? Totales, ya hace rato que no había, mucho menos ahora. No podemos conseguir lavandina para desinfectar las casas, porque esto es todo agua de arroyo. Acá hay enfermedades y la verdad que no recibimos una mano de ningún lado. Tengo una consulta porque vos también nos mencionabas que ayer veías personas que estaban desesperadas por irse, pero lamentablemente también fuiste testigo de la primera víctima fatal. Fui testigo de la primera víctima fatal y nada, fue muy feo. Defensa civil no estuvo, los militares tampoco. Aparecieron hoy a la mañana, tipo 9 de la mañana. ¿Te presentaste en la comisaría? ¿Te tomaron declaración? No, estuve ahí porque era imposible salir. Por el medio que quieras no podías. Yo intenté ir hasta la casa del vecino con la oficial que estaba a cargo del operativo, no sé cómo decirlo, pero no podíamos porque te llevaba a la correntada y eras propenso a que te lleve el agua y estar en la situación que estuvo este pobre hombre, que no lo pudimos socorrer. ¿Ustedes en el barrio tuvieron muchas muertes de vecinos? ¿Se enteraron? Sí, sí, sí. De hecho, alguien muy allegado a nosotros, un muchacho de acá a una cuadra y media, que todavía no sabemos si está en la morgue, si qué. ¿Ustedes prevén situaciones de lluvia? De hecho, vimos cómo pusiste ya una barricada permanente con cemento, pero como esta lluvia, como esta última tormenta, ¿habías vivido alguna similar? Y la similar fue la del 2000, 2001, 2002, no recuerdo bien la fecha. Había sido muy importante, en cuestiones de dos horas, esto se inundó todo, pero no con tanta altura. Muchísimas gracias, Leandro. El barrio está, como lo vemos, Ariel, totalmente destrozado. La gente lo que intenta, inclusive hoy, es no quedarse en sus casas, porque ante la dificultad de no tener luz, no tener agua, y tenemos que decir que varios de los comercios, por supuesto, están completamente cerrados. Ellos tampoco pueden proveerse de comida. Sí, Claudio. A ver si podés volverle a preguntar a la persona que estabas entrevistando, si él trabaja en relación a dependencia, si es cuenta propista. No sé si está cerca o si ya se retiró esa persona. Sí, claro, nos volvemos a acercar a Leandro y le preguntamos, bueno, ¿de qué trabaja? ¿Cuál es su función? Yo soy taxista, alquilo un taxi.